Y ahora nuestra sección de salud consultando al doctor Eduardo Piñanelli. Y vamos a consultar al doctor Eduardo Piñanelli, destacado médico argentino que tiene su sección aquí en Jerónimo Show. Buenas noches doctor. Buenas noches Jerónimo. Doctor, tengo un amigo que alardea de que a él no le da el COVID ni ninguno de estos virus debido a que él es sangre o negativa. ¿Qué dice usted de eso? Bueno, la verdad nunca escuché eso, nunca escuché ningún artículo, perdón, leí ningún artículo, escuché ningún científico, ninguna autoridad mencionar la relación entre un grupo sanguíneo y relativa inmunidad natural al COVID. Sí sabemos que algunas personas son más resistentes a adquirir la infección que otras, pero no entendemos bien el por qué. Esto está demostrado porque, por ejemplo, incluso parejas de personas que han padecido hasta un COVID severo y que han convivido con esa persona en una forma estrecha, no se enfermaron, nunca dieron positivo un test. Y no sabemos bien el por qué, pensamos que algunas personas tienen una inmunidad natural sin haber sido vacunados, sin haber tenido la enfermedad. Son, vamos a decir, resistentes a este virus. Pasa con otros virus también, pero no, nunca escuché esa relación con un grupo sanguíneo específico. Si tu amigo cuenta con alguna información científica fidedigna, sería bueno que la compartiera, así todos aprendemos algo. Un televidente me escribe, doctor, para que le pregunte a usted, él sufre de hipo y dice que se ha amanecido, noche entera ha amanecido con hipo sin parar. ¿Cuáles son las consecuencias y los peligros de este mal? Bueno, Jerónimo, en cuanto al hipo, mira, hay algunos casos de hipo que no se sabe por qué. Y es un hipo crónico, ¿no? Alguna persona puede encontrarse esto, un chiste, pero para el que lo tiene no es ningún chiste. Es una persona que no para de tener hipo. Incluso pasan días, meses y hasta años con hipo. Existen distintos medicamentos que lo pueden ayudar, pero en casos extremos existe una operación. Que van y te cortan el nervio frénico, el que va al diafragma, porque precisamente el hipo es una contracción brusca del diafragma. Ese músculo que separa el tórax del abdomen y que nos ayuda a respirar haciendo esto, como un fuelle, ¿no? Entonces, él cuando hace como un temblor, como una contracción brusca, es el llamado hipo. Entonces, esas personas tienen como un espasmo, como una contracción brusca y repetitiva del diafragma. Y es hipo crónico. Aunque un hipo temporal podemos tener todos por distintos motivos, ¿no? Y en general se va solo. Pero el hipo crónico, que es una enfermedad debilitante, ¿no? Y me acuerdo de un paciente específico con ese problema. Como te digo, puede durar semanas, meses, años con hipo. Medicamentos específicos y hay una cirugía para los casos más grandes. ¡Gracias! ¡Gracias!